Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, buena música. Contentísimos de poder estar en el aire en este momento y con las disculpas de todos ustedes, porque sabemos que el Señor en momentos difíciles de electricidad. Entonces, ¿qué hacemos? Dios, pues le damos gracias a Dios porque todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Le damos gracias a Dios por los que están ahora en sintonía, porque... Uy, usted se quedó ahí esperando. ¡Qué bueno! Gracias a Dios porque puede esperar que de Radio Natividad pueda haber una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, Isidra? Pase adelante. Como usted, querido Radio Natividad, en este programa de Fiesta en el Cielo. Hay Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy un buen día. Para nosotros, hacer que en nuestro corazón, por la gracia de Dios, haya el arrepentimiento y nos convirtamos, nos volvamos al Señor una vez por todas, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y todos nos salvemos. La salvación es un regalo de Dios dado para todos. Él no hace acepción de personas. Hoy les vamos a comunicar más tardecito una buena noticia, las gracias del Señor, lo que significa perseverar. Esas son gracias especiales del Señor. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Estás escuchando Radio Natividad. 1.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Es que cuando nosotros entramos en esa dimensión de encontrarnos con Jesucristo, el Hijo de Dios, Altísimo, el Hijo de Dios, el Padre de la Gloria, el que puede hablarnos de la ternura paternal porque viene de allá, viene del Padre. Y el Hijo fue capaz de decirle al Padre que era capaz de llegar hasta las últimas consecuencias para salvar la humanidad. Ahora, usted tiene la oportunidad hoy de poder decir la salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él su alegría y te dará el Señor cuanto deseas. ¿Cómo podemos entender estas cosas que el Señor nos va dando en la palabra? Experiencias hermosas. ¿Cómo podemos entender que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les enseñará toda la verdad y les recordará todo cuanto yo les he dicho? Dice Jesús, el Señor, les recordará todo lo que yo les he dicho. Por eso necesito tener un encuentro con Jesucristo para que el Espíritu de Dios cada día me dé más revelación de entender el misterio, el misterio de lo que Dios quiere que usted pueda entender cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado. Bueno, Isidro Méndez, pase adelante. Ya conversamos sobre el momento especial que el Señor nos regala en este día de saber que este programa se titula Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente. Por eso necesitamos nosotros tener el encuentro con el Señor para que nosotros podamos en un momento dado recibir la misericordia de Dios y experimentar la gracia del perdón. Señor mío, Dios mío, ese perdón, esa misericordia de Dios. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará toda la verdad y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Dice el Señor, les recordará. Entonces, una palabra, una palabra que llegue al corazón de nosotros. Dios mío, Señor, a usted que está escuchando en este momento, que le pudo saborear esa experiencia hermosa que el Señor le regala a usted. ¿Cómo es esa experiencia hermosa? Cuando presentan a Jesús sacramentado y que dice, que contestas tú cuando el Señor, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, que quita, a ver, quita el pecado del mundo. Quita. No, es que lo tapa, ni mucho menos, sino que lo quita de cuajo, de raíz, o sea, quita. No importa. Eso es lo que el Señor hace. Qué bueno que nosotros podamos entender esto, arrepentirnos y apartarnos del pecado, confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Porque, de verdad, es una gracia muy especial vivir uno bajo la gracia de Dios. Qué alegría poder entender y comprender el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Pero si nosotros estamos todavía en esa situación de pecado, no vamos a entender ni comprender que Dios nos ama y nos ama con un amor que es inmenso, un amor que es tierno, compasivo y fiel, que él nos dice a cada uno de nosotros en su palabra, no temas, no temas, no temas. Y cuánto miedo y temor hay en cada uno de nosotros. Que el Señor nos dice también, eres de gran valor, yo te aprecio y te amo. Saber que el Señor, para él somos algo muy valioso, somos sus hijos muy queridos. Él nos ama infinitamente como un padre bueno, amoroso, misericordioso, compasivo y fiel. Es el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Pero también nos dice que él es tierno y compasivo. Cual ternura de una madre. Recordemos de la ternura que nosotras madres tenemos por nuestros hijos. De verdad que nosotros por nuestros hijos nos volvemos, como decía una amiga mía, unas leonas. Las madres somos unas leonas. ¿Por qué? Cuando salimos en defensa de cada uno de nuestros hijos. Así es, tíos con cada uno de nosotros. O sea, él nos ama cual ternura de una madre para con sus hijos. Por eso qué bueno sabernos, hijos muy amados, hijos muy queridos por nuestro Dios. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente. Eternamente, tendrás una casa eternamente porque el Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. Una casa. Bueno, nosotros, el Señor nos ha permitido saborear lo que significa una casa donde reunirnos. Una casa donde reunirnos. Ahora, imagínese usted, cuando lleguemos al cielo, un lugar, bueno, no podemos ni siquiera imaginarnos calles de oro o mar de cristal. Por eso el Señor nos dice que ha ido a preparar un lugar. Eternos nos ha ido a preparar un lugar. Por eso necesito de verdad entender que apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente. Porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. Vela. Imagínese lo que significa velar. Cuando tú no puedes dormir y te levantas y te pones a orar, estás velando porque por ti van a venir muchísimas bendiciones para sus hijos, nietos, bisnietos. Y una promesa muy grande. Dios castiga hasta la, Dios castiga la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero. Por uno que se vuelva el Señor a el bendice hasta mil generaciones. Eso no lo podemos entender. Cosas que nadie ha visto ni oído ni siquiera ha pensado. En mil generaciones que pueden llegar la bendición porque yo me volví a Dios. Porque yo comencé a tener la experiencia que el Señor me regaló. No estaban equivocadas las viejitas esas que rezaban el rosario contigo. No estaban equivocadas. No estaba equivocada su mamá que fue capaz de saber que, uy Señor Jesús, por favor discúlpeme, pero quiero recordar este momento. Los egoístas de los, los egoístas, mi hermano y yo, entramos después de venir de una reunión, de una fiesta. Y resulta que llegamos y encontramos la luz prendida de la habitación de mi mamá. Y los dos egoístas entramos al mismo tiempo ahí y encontramos a mi mamá con la luz prendida así, pero de rodillas y con la camándula en la mano. ¿Y qué estaba haciendo esa señora? Pues clamando por los hijos que no habían entrado a su casa y que habían llegado tarde. Y nosotros. Que ya era tarde y no habían llegado. Que ya era tarde y no habían llegado. ¿Cómo dije yo? Porque era tarde y no habían llegado. Ajá, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí estaba esa exclamación, esa manifestación, eso sobrenatural. Y los egoístas para apagar la luz al mismo tiempo, gastando luz, dígame eso. Y sin pensar cuánto que habríamos gastado nosotros afuera. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos de sobra? El egoísmo que se nos derrama. Y entonces, bueno, la sorpresa es que salimos de puntillas, de para atrás, con una vergüenza. Yo no sé qué sentí yo, de verdad, en ese momento cuando vi a mi mamá de rodillas. Y yo sabía que exclamaba por los que estaban en la calle, que eran los hijos egoístas. Por eso, de verdad, que la ternura de la madre se compara con el amor de Dios con la ternura de la madre. Por eso también él nos dice que él es el guardián de Israel, que no duerme porque día y noche está intercediendo por cada uno de nosotros. Así, nosotras, Madre, nuestra intercesión constante y permanente por cada uno de nuestros hijos. Porque sabemos que la oración es la única que cambia el curso de las cosas. Que solo cuando oramos en la oración es que vamos a encontrar la bendición. Y solo en la oración vamos a encontrar esa petición que siempre hacemos. Que no le suceda nada malo a ninguno de nuestros hijos. O sea, que el Señor los cuide, los proteja, ¿verdad? Que estamos ahí en esa sintonía con el Señor. Que no le hagan daño a nadie, pero que nadie le vaya a hacer daño a nuestros hijos. Esa es la oración constante y permanente. Por eso es que es bueno saber que la oración es la que cambia el curso de las cosas. Y que Dios no está lejos de nosotros. Él está a la distancia de una oración. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo me da mucho gusto lo que aprendí de un sacerdote llamado el Padre Blanco. Que si nos está escuchando, recibimos la bendición de ese sacerdote. La pregunta mía indiscreta y la respuesta contundente de ese sacerdote lleno del Espíritu Santo. La Virgen María, no, la Virgen María, la Virgen María se ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. No, es que ella es la Omnipotente Intercesora. ¿Cómo es? ¿Quién es la Virgen María? Omnipotente Intercesora. Omnipotente Intercesora ante Dios mismo. ¿Cómo así? Claro, si su hijo es Dios, entonces, ¿de quién consigue, qué consigue la Virgen María? Que el vino se acabó. Ay, se acabó el vino. La alegría de nuestra familia se acabó. ¿Qué tenemos que hacer? Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Gracias. 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 Cuando nosotros podemos entender, comprender y volver a la fe de nuestros antepasados, que no estaban equivocados, no estaban equivocados. ¿Por qué? Porque la intercesión de la Virgen María ha sido de mucha ayuda. ¿Para qué? Para que nuestra familia consiga el vino suficiente. Porque cuando se acaba la alegría en una familia, Dios mío, qué esperanza podemos tener. Por eso necesitamos nosotros entender esto. Mire, Mateo 10, el 16 al 23, dice el mismo Señor Jesús, le está diciendo a sus apóstoles, le está diciendo a usted, que es mamá, a usted, que es papá, a usted, que es tío, a usted, que es un familiar cercano, a usted, profesor, que tienes esa jerarquía de profesor. A usted, que le ha dicho sí al llamado que el Señor le ha hecho para trabajar en la obra de las formas diferentes que el Señor nos presenta, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Señor? A ver, ¿cómo dice la lectura, Alí? Yo los envío como, yo los envío como ovejas entre lobos, sean pues precavidos como las serpientes, sencillos como las palomas. Uy, mira esto tan bello. Yo los envío como ovejas entre lobos, sean pues precavidos como las serpientes, sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así serán, así darán testimonio de mí entre ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo. Porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su padre el que hablará por ustedes. El espíritu de su padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el hermano entregará a su hermano a la muerte y al padre a sus hijos. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese es el momento especial que nosotros no podemos entender que se ponga en contra mío un hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un razonamiento que es del mal, precisamente, que ha venido a robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que viene el mal a hacer? Robar, matar, destruir. ¿Qué viene el Señor a hacer? Viene a darnos vida en abundancia, vida en abundancia. Eso no lo podemos entender nosotros, porque el razonamiento nos impide llegar allá a donde estaban las oraciones, esas oraciones que no las pudimos entender, pero que a coro decían nuestras tías, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Entonces, eso no lo entendemos, porque nosotros creíamos que no tenían razón, pero resulta que se desactiva la manera de pensar, y comenzamos a entender por qué San Pablo se encuentra con el mismo Dios en persona. y qué es lo que hace cuando se encuentra con Dios en persona, cuando se encuentra con Jesucristo, qué es lo que pasa. Entonces, puede comprender por qué el plasma de su puño y letra, les ruego, por la tierna bondad de nuestro Dios, que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio. Vivo, santo y agradable a Dios, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, Para que sepan lo que es bueno, perfecto y lo que le agrada a Dios, para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y lo que le agrada a Dios. Por eso tenemos que estar en esa dimensión, que no la podemos entender tan fácilmente, pero que sí podemos entender que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias para que nosotros podamos volver nuevamente a la alegría de los primeros tiempos. Volver, imagínense, yo tendría que volver a 1953, cuando yo hice mi primera comunión, 53. ¿Sabe cuándo fue que hicimos la primera comunión? Yo no sé si en este momento, ojalá mi hermano me esté escuchando, cuando en la grita se me perdió mi hermano del catecismo y cuando llegó un buen día, llegó porque venía a estrenarse su flus y su vestidura elegante que le habían comprado las tías y hacer la primera comunión, un regalo, como diría el Padre Blanco, Uy, estamos nombrando mucho al Padre Blanco, ¿no? Sí, lo guardo. Ajá, este, este, bueno, que el Señor nos bendiga a través de sacerdotes y tantos sacerdotes queridos. Bueno, pero, ¿qué era lo que yo hice? En 1953, entonces, la primera comunión. ¿Y qué sucedió? Que entonces hicimos esa primera comunión, mi hermano y yo, en la grita, en la iglesia del Santo Cristo de la Grita, ¿cómo se llamaba en la iglesia del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender y comprender? Que nosotros recibimos esa manifestación sobrenatural en los sacramentos para que tengamos jerarquía, una jerarquía que nadie nos puede quitar. Lo de ser hijos de Dios, hijos muy amados de Dios. Por eso el evangelio de hoy es para nosotros detenernos, porque él está hablando a los discípulos y le está diciendo que van a ser perseguidos. No es fácil, la vida cristiana no es cosa fácil, ni mucho menos. Vamos a tener siempre la crítica, que es una forma de persecución. Por ejemplo, por ahí en Discipulado se nos habla de la persecución de los buenos. Aún la misma gente que consideramos buena, también ellos nos van a perseguir. ¿Por qué? Porque es que no es cosa fácil poder decirle al Señor, sí, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero, Señor, agradarte en todo momento, yo quiero seguir tus caminos, quiero ser obediente, quiero servir en medio de tu pueblo, ser ese instrumento para que otros conozcan de ti, porque tú tienes que ser conocido, amado y servido. Eso sí, hay esa disposición de parte de cada uno de nosotros por el llamado que el Señor nos ha hecho, eso nos va a traer problemas. Y les está diciendo a los discípulos que dice Dios les da, que no se preocupen si tienen que ir a los tribunales, no se preocupen, pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras, pues no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu Santo de su Padre que hablará por ustedes. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender que no es fácil la vida cristiana, que van a haber persecuciones, que la han habido siempre. Hoy en día, ¿cuál es la persecución nuestra? Nosotros todavía no hemos llegado aquí en Venezuela, no hemos conocido quizás todavía la persecución y con derramamiento de sangre, ni mucho menos, pero sí, la persecución siempre existe, porque la crítica es una forma de persecución. Cuando estamos haciendo lo que a Dios le agrada, no están muy bien puestos los ojos en cada uno de nosotros, porque eso no le agrada a nadie, pero a todo eso se le llama persecución. Entonces, lo importante es que sepamos que siempre Dios está con nosotros. Dice Dios, si tienen que ir a tribunales por causa, por mi causa, dice el Señor, Dios dará las palabras, pues no serán ustedes quienes hablen, sino que es el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Eso tiene que ser nuestra confianza, que siempre vamos a ser asistidos por la gracia y el poder del Espíritu de Dios, que es el Señor el que nos va a defender a cada uno de nosotros. Nosotros simplemente tenemos que ser obedientes al llamado que tenemos. ¿Qué va a suceder? No sabemos, pero lo importante es que nosotros sepamos que estamos bajo la protección de nuestro Dios, que Él se ha comprometido con cada uno de nosotros de cuidar justamente de nosotros, aunque vengan momentos difíciles, de lucha, de problemas. Yo me imagino, de verdad, ya casi para cerrar el programa, sabemos que tenemos al Padre Alonso cumpliendo 55 años de su vida de ordenado como sacerdote, ¿verdad? ¡Qué bendición de Dios! ¿Cuántas cosas le habrá tocado pasar a un siervo de Dios como el Padre José Luis Alonso, verdad? Escucha el canto. A ver, adelante. ¡Cincuenta y cinco años! ¡Ah! A ver, ese mariachi, pase adelante. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, eso es saber justamente que esa fidelidad y todo eso, ¿de dónde le ha venido al Padre 55 años? Y habrá sido una vida fácil, ¿no? Un momento difícil, momentos en que ha habido angustia en su corazón, miedo, temor, cuántas cosas, ¿verdad? En 55 años. Pero, sin embargo, el amor y la fidelidad a Dios, y Dios siempre es fiel a lo que él hizo cuando le llamó y le entregó esa misión tan grande y tan especial como es la de llegar a ser sacerdote. Nos decía que tenía 40 años aquí en Venezuela. Toda una vida, o sea, que el Padre Alonso... ¿Y sabe dónde aterrizó? Allá en San José. En la iglesia de San José. En la iglesia de San José. Yo no sé, pero siempre nos habla mucho de ese gran hombre que pudo descubrir precisamente lo que significa ese trabajo de cuidar al Hijo de Dios que fue, que nació de dónde, precisamente de una virgen y que la virgen pudo decir, hágase en mí según tu palabra. Y eso fue para quedar embarazada de esa manifestación sobrenatural para tomar la limitación del tiempo y el espacio, uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Y eso es precisamente lo que sucede cuando una persona toma el mensaje, toma el llamado de Dios. ¿Qué es un llamado? ¿Cuánto? Dice, cuando el Señor, dice el hermano, ¿cómo se llaman? Dice aquí, quizá podemos llegar hasta las últimas consecuencias. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en la sinagoga, los llevarán ante gobernadores. Reyes, por mi causa, así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando les entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que ha de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Entonces, escuchen esto. Pónganse la manita en su cabeza y diga, el Padre piensa. El Padre piensa. Y la manita en la boca. El Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. Y el Espíritu Santo actúa. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Precisamente cuando tenemos una experiencia de nosotros decir cosas que el Señor nos regala, nos inspira. Tenemos que dejar actuar al Espíritu Santo porque el Cantalamesa, el Monseñor, el Cardenal, Monseñor, Bainero, Cantalamesa, dice que tenemos que dejar que el Espíritu Santo tenga libertad en cada uno de nosotros. Porque para nosotros Él sigue siendo un preso de lujo. O sea, está dentro de nosotros porque tenemos que tener la certeza, porque si el Señor lo dice así, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Pero hay que dejarlo actuar. Ahí es donde está el problema, que no lo dejamos actuar. Precisamente, ¿qué es lo que un hombre llamado de Dios, como Wilmer, que nos escribe aquí? Buenos días, familia. No es fácil ser cristiano en estos tiempos. En muchas sociedades donde el cristianismo era la religión mayoritaria, ahora se quiere borrar esta traición. Es muy común la burla, la ridiculación de la fe cristiana en el mundo del arte, en el cine. Se quieren prohibir que haya nacimientos o belenes en lugares públicos. En Nicaragua hay un obispo que hay varios sacerdotes presos. Igualmente, recordamos los cristianos asesinados por terroristas musulmanes en Nigeria. Hay cristianos en países islámicos que no pueden vivir su fe, tener iglesia, portar una cruz. Jesús ya nos avisó de estos problemas y persecuciones. Os invito a rezar y a meditar con el evangelio de hoy. El evangelio de hoy es Mateo, capítulo 10, del verso 16 al 23. Ahí nos vamos porque nos acabó la hora. Le damos gracias al Señor por habernos permitido este momento y le agradecemos al Señor que siga bendiciéndonos para ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Y nos vamos recordando durante todo este día nuestra oración por el Padre Alonso en sus 55 años de ordenación, haciendo y buscando hacer la voluntad de Dios cada día. Bueno, bendito sea Dios. Y hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidra abran en la buena música y recordándoles que tenemos que ir a hacer la experiencia de recolectar fondos para Radio Natividad. Nos vamos entonces. Gloria a Dios. Nos vamos en sintonía de Radio Natividad. Ahora.